Con su permiso, diputado presidente, agradecemos la presencia de la maestra Tatiana, qué gusto tenerla por aquí en la Cámara de Diputados, bienvenida, secretaria, sobre todo para comparecer ante nosotras, los diputados, que todos esperamos que sea en beneficio de los ciudadanos, sobre todo. Secretaria, desde la Cámara de Diputados, los diputados de la bancada naranja, a la cual yo represento, no hemos quitado el dedo del renglón en distintos asuntos que nos parecen lamentables, porque violan al máximo interés del acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo económico de las personas. Hoy que se me permite el honor de tener un diálogo abierto con usted, no quiero dejar pasar un tema de suma importancia y lo expusimos en la discusión del presupuesto con miembros de sociedad civil, cúpulas y ahora de nueva cuenta desde esta Honorable Cámara ante usted. Aunque no es necesario profundizar en las afectaciones que ocasionó la emergencia sanitaria de COVID-19, es nuestro deber señalar la tardía respuesta del gobierno para mitigar sus efectos, sin embargo, reconocemos como un acierto la creación del programa de microcréditos para el bienestar del gobierno federal. Ese programa está destinado a dar apoyos económicos y asesorías a pequeños negocios y emprendimientos que les permiten salir adelante en medio de la crisis económica. Y como es de su conocimiento, en pasados días se discutió y votó un proyecto de presupuesto que despertó un profundo debate por el orden de prioridades del gobierno de México, que antepuso los proyectos de su administración antes que el sentir de la ciudadanía, de tal forma que quiero plantear algunas inquietudes a la espera de su amable respuesta. ¿Por qué o cuál fue el sustento por el cual no se contempló en este presupuesto 2022 el programa de microcréditos para el bienestar, mismos que fueron creados para apoyar a las empresas y negocios afectados por la crisis económica derivada de la pandemia? Por otro lado, ¿qué medidas se tomarán por parte de la Secretaría de Economía para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que les retiraron dichos apoyos? La postura de la bancada naranja siempre será la de contribuir al desarrollo económico del país y en este sentido le propongo, secretaria, tomar como ejemplo las medidas que hemos tomado en el municipio que yo represento, Zapopan, las cuales consisten en otorgar apoyos y financiamientos por medio de un programa que se llama Adelantes, Zapopan, a micros, pequeños y medianos negocios. Todo esto con el fin de fortalecer su economía. Este plan destaca por contemplar políticas públicas de inclusión financiera y va dirigido a todos los sectores de la población, jóvenes, mujeres, emprendedores, pequeños negocios, tianguis, mercados, tortillerías, abarrotes, entre otros. Secretaria, reitero nuestra posición, venimos a sumar y queremos contribuir para que nuestro país se recupere de la crisis en la que estamos sumidos. Y en lo personal, cuenta conmigo para apoyar durante los próximos tres años para que se cumplan estos objetivos económicos que se requieren del país. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, señor diputado Barrera. Y se concede el uso de la palabra para respuesta a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, hasta por cinco minutos. Adelante, secretario. Diputado, violación a los derechos fundamentales. Se le olvida que hace algunos meses o años, ya yo creo, se aprobó el cuarto constitucional donde se habla de derechos fundamentales, aquí sí, para la población. Se aprobó en este congreso el derecho y que se le pudiera dar como un derecho, vaya la redundancia aquí, el apoyo a adultos mayores y el apoyo a niños y niñas con discapacidad y el apoyo para el tema del estudio a la población. Esos son derechos humanos, esos son derechos fundamentales. Han quedado consagrados en la constitución a los cuales usted, yo y cualquier otro funcionario público, estamos obligados a cumplir el sentir de la ciudadanía. Los resultados electorales, que no es el tema que corpete el día de hoy, han mostrado qué era lo que la ciudadanía esperaba y cuáles son los porcentajes que la ciudadanía le dio a la votación a cada una de las fuerzas políticas. El sentir de la ciudadanía se expresó y los resultados electorales fueron claros. Hay una mayoría que apoyó el proyecto del presidente de la República. Ese es el sentir de la mayoría de la población mexicana. No obstante, y siendo siempre no solamente respetuosa, sino entendiendo que vivimos en una nación democrática, plural e incluyente, debemos de escuchar a todos. Sin embargo, no se le olvide que la mayoría decidió por un proyecto muy claro que el presidente expuso desde la campaña electoral. El tema de los microcréditos. Durante el año 2020, que empezó la pandemia, se dio un recurso inicial importante para el apoyo al tema de abatir y poder hacer frente a la crisis que se enfrentaba del COVID y a la circunstancia económica de la mano. Fueron recursos económicos que se dieron de forma expresa y se aumentaron estos presupuestos para apoyar a los microcréditos, a las MIPIMES. En el año 2021 salieron dos recursos que venían en este mismo eje. 1.600 millones de pesos para volver a apoyar a microcréditos con empresas pequeñas o negocios encabezados por mujeres. Y parte de lo que se hizo en este momento fueron recursos extraordinarios. Se quitaron en este presupuesto que se planteó para el 2022 los 1.600 millones que se dieron como forma extraordinaria a esos apoyos y los 1.300 que se habían dado para tandas de apoyo en bienestar pasaron y se fueron, digo, a la parte que correspondía por no corresponder a la Secretaría de Economía. Cuando hablamos de microcréditos o no, ¿qué le digo que hacemos en la Secretaría de Economía? Y con muchísimo gusto extiendo la mano para escuchar el programa que tienen ustedes en Zapopan, desde la Secretaría de Economía trabajamos en tres vertientes para apoyar a las PYMES. Buscar mecanismos para que puedan acceder a financiamiento a través de la banca de desarrollo con peso a peso con los estados de la república, a través de la banca comercial con quien venimos trabajando para temas de factoraje y para temas de encontrar mejores mecanismos a través de cadenas de suministro y poderles prestar con menores tasas de interés en el tema de lo que es la capacitación y lo que es la vinculación a los mercados. En este sentido, tenemos una cantidad de plataformas que hemos hecho para poder vincularlos con mercados y poder hacer y acompañar a que estas empresas o estos productos puedan llegar a nuevos mercados, puedan llegar a ser vendidos e inclusive poder estar exportando. Por otro lado, me invito simplemente, respetuosamente a decirle que estemos conscientes de lo que hablamos. Cuando estamos diciendo estamos sumergidos en una crisis, empezamos a crear las cosas a partir de lo que decimos. Estamos en una circunstancia muy compleja mundialmente, estamos en una circunstancia muy compleja en el país derivada de una circunstancia totalmente incontrolable que fue la pandemia y estamos haciendo los esfuerzos y encantada de la vida no solamente con usted y su partido, sino a todos los partidos y a todas las fuerzas de México les damos la mano para trabajar en forma conjunta y buscar siempre las mejores soluciones en beneficio de la economía de nuestro país. Gracias a la secretaria y se concede el uso de la palabra para réplica hasta por tres minutos al diputado Sergio Barrera. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente, secretaria, gracias por su respuesta. A ver, de todo lo que comentó ahorita, hay una parte que me preocupa un poco porque creo que usted como secretaria y más en la posición en la que está, yo creo que no deberíamos de hablar de triunfos electorales, ni de campañas, ni de nada que tenga que ver. Aquí creo que todos estamos para gobernar para todos los mexicanos y con una misma misión y eso es lo único que yo le pediría, que no viéramos lo que pasa en las urnas, no veamos lo que pasa en los partidos políticos ni en las elecciones, sino que veamos por el beneficio de los ciudadanos que son los que nos lo están requiriendo. Entonces, si la gente vota y tiene una visión acerca de algún tema o un favor hacia algún partido político, pues creo que es un punto y aparte. Aquí lo que estamos discutiendo es cómo podemos nosotros, como legisladores, apoyarla a usted, que es la secretaria y quien tiene que generar esta economía en favor de los ciudadanos. Y por eso, mi cuestionamiento específicamente, se lo comentaba, era hacia los microcréditos. Ya me dio una respuesta de lo que se tenía en 2021. Creo que eran esos 1.600 millones que se tenían. Pues eran algo necesario también en el 2022, porque ciertamente no hemos pasado y yo sí creo que estamos desafortunadamente en una crisis que no tiene que ver mucho con el tema ni siquiera electoral ni del partido político, sino de algo que es totalmente externo, como fue el COVID-19. Pero sí hay muchísima gente que requiere de estos apoyos. Entonces, yo lo que le quiero hacer es una invitación a que recapacitemos y pues de su parte también pueda hablar con sus legisladores, ahora sí, de sus partidos políticos y de todos los demás que son su alianza, para que cuando discutamos podamos tener esa apertura. Porque es muy triste que donde venimos nosotros a proponer no se nos escuchen, no se tenga una apertura cuando estamos viendo por el beneficio y sobre todo por programas que ustedes mismos ya tenían y que funcionaban y que desaparecieron. Creo que podríamos haber seguido sobre eso y me gustaría, digo, ya si me acepta la invitación para que después platiquemos y veamos los resultados que hemos tenido en un municipio que no tenemos tampoco una capacidad como el país entero, pero sí que tenemos una capacidad económica y donde hemos fomentado la inversión y ha crecido afortunadamente, que tomemos como ejemplo lo que estamos haciendo y que tengamos una reunión para ver cómo podemos aplicarlo también a nivel nacional. Le agradezco mucho y de verdad estamos para trabajar toda la bancada naranja, se suma para trabajar con usted y apoyarla por el beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias.